Saludos amigos de Al Filo, una nueva entrega de su programa, el informativo número uno de todos los fines de semana. Al Filo, acabamos de comenzar. Gracias Félix y gracias a todos ustedes. Conéctense señores porque esta semana tenemos un gran contenido que lo vamos a compartir con ustedes. Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para 21 de los arrestados en Operación Falcón. Diputado dice que le dio una bola a un amigo tras ser acusado de proteger el suspendido director de Comunidad Digna detenido por el caso Falcón. Presidente de la República, Luis Abinader, dice que Operación Falcón evidencia que en República Dominicana ya no hay vacas sagradas. Y Polito Mejía cataloga de pura utopía la independencia del Ministerio Público. Corte de apelación ratifica la prisión preventiva contra el ex procurador Yanalain Rodríguez y ahora su defensa recurrirá a la Suprema Corte. Ya estamos aquí en el set de las noticias esta semana. Señores, la verdad que fue una noticia cargada, narcotráfico, sometimiento, política, muchas cosas. Pero la primera noticia en el día de hoy que vamos a conversar con todos ustedes son los alrededor de unos 86 allanamientos que se hicieron con el caso Falcón. Este caso, ¿verdad?, que involucra políticos, empresarios, personas del arte, del espectáculo, donde se está persiguiendo prácticamente una red donde la DEA ha metido su mano bienvenido más que nunca, diría yo. Así es, mire, en esta semana, ¿no?, la verdad que la República Dominicana ha sonado bastante con más de, como tú expresabas, 86 allanamientos dentro de esos señores, 40 allanamientos en Santiago. Solamente en Santiago. En Santiago, en Santiago, en Santiago, parte, parte de los, de los políticos, algunos políticos implicados también, personas de la farándula, estamos hablando que la, ya, Dianabel, Dianabel Gómez, ¿verdad? Sí. Está también supuestamente implicada en esto, pero señores. Hay un chimer de farándula, déjame decirte. Esto, un chimer de farándula. Hay un chimer de farándula. Pero es un chimer, es un chimer. Que Franklin, que se la quitaron, que si no, que si tenía mucho cuarto. Bueno, es difícil el tema ahí. Ajá. Pero como aquí no somos faranduleros, no vamos a comentar eso. Pero tú recuerdas que ella dijo, mejor voy a la cárcel y no vuelvo con Franklin Mirabal. ¿Qué le parece a ustedes? Qué bonita le quedó esa pizarra, ¿eh? Sí. Bueno, miren, yo creo, señores, que este es un tema que debe de llamarnos mucho la atención como sociedad. Si bien es cierto que nosotros hemos avanzado en muchos puntos aquí en la República Dominicana que tenemos que, de sentirnos orgullosos. Pero no es menos cierto que en los últimos años la política ha ido permeando, perdón, el narcotráfico ha ido permeando la política. Y se han incrustado en los aparatos productivos de la sociedad, tanto en los políticos, en los sociales, en los económicos, a un nivel tal que ustedes no se imaginan. Señores, para nadie es un secreto que el Congreso está lleno de narcos traficantes, de personas de dudosa reputación que entraron. Pero también es feliz. Que entraron porque tienen cuarto y más nada. Entonces, uno no puede quizá mezclarlo a todo. En el Congreso hay muchas personas, hay muchos legisladores que son bastante serios. Y yo sé que en el Congreso existe lo que se llama la naranja podrida. Bueno, este caso te revela, este caso Falcón, según dice la procuradora adjunta, Jenny Berenice, ha sido uno de los casos más importantes. Un golpe tan efectivo como este. La pregunta sería, bienvenido, ¿es un golpe del gobierno o es un golpe de la DEA? Bueno, tú sabes que los gobiernos también se auxilian. Tú sabes que la DEA es una agencia que también está en la República Dominicana. Y referente al narcotráfico, le sirve de gran apoyo al gobierno de la República Dominicana. Otra pregunta. Le pasa información, le filtra información. Ahora, hay una cosa, Feli. Y el diputado que dice Jenny Berenice que también está... No, 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 pero sí, pero antes de pasar al diputado, que el diputado se limpió como Pilato y dijo que él fue una bola que le dio. ¿Eh? Pero ella dice... Miren, esa bola, esa bola del diputado me recuerda la bola del coronel de Quirino, aquella vez. De un coronel que llevaba un camión cargado y que no, ese coronel estaba por coincidencia en ese camión que le dieron una bola. Miren, vemos que el diputado Gutiérrez en Estados Unidos tenía juicio, ¿verdad?, en estos días. Y el fiscal que lleva el caso dijo, no, 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 no vamos a juicio ahora. Vamos a llevar ese juicio un chismas tarde porque el diputado está colaborando aparentemente y ha tirado unos cuantos nombres para adelante aquí en la República Dominicana. Y se dice, tras bastidores, que muchos de esos casos, de esos temas, que hoy se le está dando seguimiento con la operación Falcón, que son fruto de las delaciones que ha hecho el diputado Gutiérrez en Miami. Y yo le voy a decir la verdad, señores. Yo creo que yo le doy mucha adquiescencia a esa teoría. ¿Por qué? Porque aquí está agarrado un funcionario del gobierno. Estamos diciendo que un director general del gobierno, un funcionario de primera línea del Estado, está preso, sometido en ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que esa información pasó por encima del presidente y no se manejaba en los estamentos locales para el presidente manejar la información. Pero también, ¿qué le está pasando a la justicia dominicana, señores? Tres de esos que atraparon en la operación Falcón tienen antecedentes penales. Hay un tal de la Cruz que tiene, señores, un prontuario. José de la Cruz y no es otro amigo. Un prontuario delictivo. O sea, ha estado aquí sometido en la justicia dominicana, en Puerto Rico, y este señor andaba como perro por su casa en la República Dominicana. Y la autoridad haciéndose la ciega. No puede ser posible. La justicia dominicana también, como nos estamos hablando de estos tres individuos que tienen antecedentes penales. ¿Dónde están? Para darle seguimiento. Además, aquí, Félix, el DNI, ¿qué está haciendo? La agencia de inteligencia, ¿qué está haciendo aquí en la República Dominicana? ¿Por qué no se le da mayor seguimiento? Porque hay personas, señores, que duran hasta 30 años para comprar un apartamento, 30 años para poder comprar un apartamento. ¿Tú quieres que te diga? Sin embargo, señores, nosotros observamos grandes torres que se construyen de la noche a la mañana. Eso no puede ser posible en este país. ¿Tú quieres que te diga para qué sirve el DNI aquí en este país? El DNI en este país, para lo único que sirve es para chimiar. Para llevarle conversación al presidente, para intervenir teléfonos de la oposición, regularmente de la oposición. Si está el PLD para llevarle chisme del PRM, si está el PRM para llevarle chisme del PLD, más nada. Aquí el DNI, yo nunca he visto que el DNI aquí atrapó a un tipo que tenía un plan macabro para robar, para defraudar al Estado. Nunca, 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 nunca. Eso es increíble. Nunca antes. Ni antes, ni después, ni hoy, ni nunca el DNI. Nunca antes yo he visto que el DNI ha presentado, como quien dice, un papel de investigación. Un palo. Un palo. ¿De qué digo un palo? Esta persona estaba haciendo esto y esto. O sea, nosotros tenemos todo. Bienvenido. Y tú decías algo, que te retomo la palabra. No solamente a José de la Cruz, también hay una mujer involucrada, que ahora no me viene el nombre también. Una mujer involucrada, que también había sido sometida a la justicia. De igual manera, había sido sometida a la justicia. María Olimpia Tavares. Llamada a la princesa. Oye, 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 nombre, oye, Olimpia. Oye, yo me fui a Grecia con ella automáticamente. Entonces. Acusada por el blanqueo de 100 millones de pesos. Entonces, ¿cómo una gente que fue acusado de blanqueo de 100 millones de pesos anda hoy como Pedro por su casa? O el otro que fue vinculado, Ángelo Millones, y a ese cargamento de 1.700 kilos, el más grande de toda la historia que se ha agarrado entre Puerto Rico y República Dominicana. Y no, no pasa nada, y andan como Pedro por su casa. Entonces, yo creo que este caso tiene un componente más grande de justicia americana que de justicia local. Bueno, ciertamente, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional del Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamiento de forma preliminar, en la que hemos ocupado muchas evidencias, entre ellos, cantidades exorbitantes en dólares que por el momento no vamos a precisar porque los allanamientos están en proceso, vehículos de alta gama, entre otras propiedades muy lujosas, estaciones de combustible, más de cinco también, se encuentran secuestradas en quizá una de las operaciones más importantes en contra del lavado de activos. ¿Cuántos apretamos, señor? Ciertamente, una de las personas que es uno de los extraditables, porque esta operación tiene una parte que hemos denominado los extraditables y otra que se va a judicializar precisamente en la provincia de Santiago porque era el centro de operación del principal autor o director de esta operación criminal. En el día de anoche, en la madrugada, mientras desplegábamos la operación, un diputado, no un senador, un diputado desplazaba en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado y que entiende el Ministerio Público que este diputado hizo este desplazamiento con la intención de sustraer al extraditable de la investigación, pero el Ministerio Público procedió las autoridades a registro de su vehículo y a arrestar a las personas. Este legislador estaba bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad. Y esa inmunidad impide que el Ministerio Público proceda a la gesto del gobierno. Bien, señores, acabamos de ver las declaraciones de la Procuradora Junta, Jenny Berenice, donde también se refiere que hay posiblemente un diputado envuelto. Sin embargo, la declaración del diputado dice que es lo que le estaba dando una bola al director de comunidad, al señor Montalio, ¿verdad, Félix? ¿Eh? Maldonado, Maldonado. Al señor Maldonado. Al señor Maldonado. Eso increíble, entonces. Señores, vamos a esto, vamos a esto, bienvenido. Hay un asunto, Félix. Vamos a esto. Un diputado le da una bola a un funcionario. Sí. En mi pueblo dicen, mete un dedito ahí que la cotorrita no está ahí, bienvenido. No, pero esto puede ser complicado, Félix, para el diputado. Te lo voy a decir por qué. El diputado tiene que demostrar que no era verdad que él lo iba por lo menos a evadir el cerco. Él tiene que demostrar eso, señores, pero igualmente la justicia tiene que demostrarle que el diputado también estaba ligado a este proceso porque ahí Félix viene otra parte política que para poder entonces procesar, Jenny Berenice tiene que solicitarlo vía el Congreso que se le levante la inmunidad parlamentaria a este diputado. De lo contrario no podrá. Sí, claro. Entonces, para eso tiene que agotar un proceso mínimo después que usted deposita hace la solicitud de dos meses para que le levanten lo que se llama la inmunidad parlamentaria a ese diputado. Ahora, el Congreso no puede, no puede, yo llamaría, no puede por lo menos trancar el juego. Tiene que la justicia camine libremente sobre esta solicitud. Vamos a ver las declaraciones del diputado. Así es. Vamos a ver las declaraciones del diputado para que ustedes vean la justificación retando y todo que da el diputado. En ese momento un amigo me llamó que lo pase a recoger por un sitio como puede, como había sucedido otras veces. Yo paso a recoger el amigo y en ese entonces me dice para que haga una diligencia con él. Y salvo, me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer. Y realmente esa diligencia era, es una, como cualquiera otras veces ha pasado, pero diligencia política. Yo, bajo esta situación lo que quiero es antes de cualquier declaración que se investigue. Si te gustó este video, no olvides darle like al Filo RD y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como alfilo RD. nos puedes escribir al correo programalfilo arroba gmail punto com. No olvides